Dile, ¿dónde vas a ir? Kimberly tiene casi 5 años y su hermanita Alexa apenas 3. Cruzaron la frontera en Balsa con su hermana mayor de 18 años que fue deportada. Las niñas fueron detenidas inicialmente en un centro migratorio de Texas y luego las enviaron a Nueva York con una familia guardiana. Su madre Catalina, que llegó hace 10 meses a Estados Unidos por segunda vez, está desesperada. Que me ayuden a recuperarlos, que se tiendan el corazón y me los entreguen. Yo ya no sé qué hacer, esto me está volviendo loca, estoy desesperada. Solo ha podido hablar por teléfono con sus dos pequeñas. Pero cómo no llorar si mis niñas me imploran que vaya por ellas. Catalina dice que ya entregó toda la información que le pidieron las autoridades, incluyendo la constancia de un caso de violencia doméstica del que ella fue víctima en el 2009 cuando inicialmente vivió en los Estados Unidos. Yo no sé qué hacer, se lo juro, yo ya les imploré de las mujeres. Esta activista dice que constantemente recibe llamadas de madres desesperadas como Catalina. ¿Por qué tienen que tener a dos niñas de 3 y 5 años? Es súper cruel. A Catalina la persiguen el llanto y las súplicas que le hacen sus hijas por teléfono. Mamá, la extraño, la quiero ver. Mamita, venga por nosotras. Y yo como les digo que no puedo, que solamente les digo que pronto vamos a estar juntas. En Miami, Florida, Bill Matarazona, Univision.